Primera B Nacional, un duelo de necesitados en Puerto Madryn, Guillermo Brown y Chacarita. Gran cabezazo de Diego Jiménez, 11 de la primera parte. Ventaja para los patagónicos que iban a arrasar al pobre tricolor de Maraboto. Zani con el balón, gran acción personal en cara y define así, golazo de Hernán Zani para el 2 a 0. Balón para la escapada de Diego Jiménez, el delantero dentro del área. Abastece a Gonzalo Cruzener que define, ya era goleada, ya era 3 a 0. Para los sureños, Emanuel Centurión con la escalada por el carril izquierdo, centro-bajo para la aparición del joven Jorge Píriz. Descontaba a Chacarita, quedaban 25 para el final, pero en esta contra llegaría el golpe letal para las aspiraciones de la visita. Es Juan Manuel Tevez, el que en soledad define así ante Tauber con mucho de fortuna, marca el 4 a 1. A los 45, peina Matías Aldivia, define otro joven de la cantera tricolor, Gabriel Tellas. 2-4, pero en el segundo minuto de descuento, Tevez le dice a Cruzener Tomás, cerralo vos. Doblete del delantero y goleada de Guillermo Brown que salió de puestos de descenso directo. Está en promoción, igual que desamparados de San Juan que fue a Jujuy. Y se enfrentó a Gimnasia que no ganaba desde hacía 18 partidos. Cabezazo de Satanás Paez, Diego Aguiar al córner. Fernando Fontana juega a la pared, centro Gonzalo Parisi con el remate y salva a Maximiliano Cavallotti. Un puñadito de hinchas de los sanjuaninos iban a sufrir este tiro libre de Diego Chizop, pero sobre todo el cabezazo de Sebastián Díaz se jugaban 48 del segundo tiempo. Díaz llegó al club jujeño proveniente de Racing de Montevideo. Gimnasia regresó a la victoria tras 18 partidos. Su último triunfo había sido el 4 de octubre de 2011 como local 2 a 0 ante Defensa y Justicia. En los promedios Chaca, lo dicho, cayó a la zona de descenso directo donde ya estaba Atlanta, mientras que Guillermo Brown subió hasta la promoción donde también aparece desamparados. Hasta el momento Independiente Rivadavia y Huracán se estarían salvando de todo.